Porque Nancy trae un buen de información, contralínea trae un buen de información, de veras lo que dice Nancy es real, por ejemplo, nada más uno, las jubilaciones en la Suprema Corte son casi al 100%, los trabajadores tienen que mendingar una jubilación y si les toca un cachito es bueno, es bueno porque esa misma Corte permitió que fueran jubilaciones muy limitadas y además nos las cambió a las Afores, que para jubilarse ahora es casi imposible, pero esa es nada más una aportación. Nancy, ¿cómo ves la respuesta de Claudia Sheinbaum a las fracciones de Morena que prácticamente son un freno a Marcelo Ebrard? ¿Lo ves tú para el 2030 y lo ves formando de veras esa corriente marcelista? Yo, así como observo la circunstancia, pienso que sí va a intentarlo, Marcelo Ebrard se queda en Morena para buscar pues eso, su candidatura en 2030, él mismo ya lo está anunciando desde ahora como si fuera una canongía que el partido, o sea, ni siquiera hemos llegado a 2024, ni siquiera hemos visto los resultados de esa elección de 2024 y Marcelo ya está pensando en 2030, se me hace también algo pues de alguna manera fuera de lugar, ¿no? Pero él está, digamos, anunciando su, cómo es su permanencia o las condiciones que está poniendo para su permanencia en el partido. Y esto llama la atención primero porque pues se observa que él siempre buscó la ruptura del Movimiento Regeneración Nacional en el sentido de que una vez que no, pues que se confirmaron todas estas predicciones o todas estas tendencias, mejor dicho, a partir de las encuestas, donde quien sale como coordinadora y además con una amplia, amplia ventaja respecto de Marcelo Ebrard, pues fue Claudia Sheinbaum, pero él ya venía trabajando desde tiempo antes en el rompimiento con el partido, o sea, empezó desde meses atrás cuando veía que no le favorecían estas encuestas a generar pues este ruido en torno a la selección. Primero dijo que tenían que renunciar, todos los aspirantes, algo que le convenía sobre todo a él, ¿no? Y pues Claudia Sheinbaum tuvo que dejar su cargo, igual los legisladores en aquel momento, que eran Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, pues también tuvieron que dejar sus, digamos, sus curules, separarse por lo menos en este proceso, y en el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues también se tuvo que separar del cargo, ¿no? Entonces era algo que le resultaba mucho más positivo a Marcelo, lo pidió, se lo concedieron. Luego pidió también que estas encuestas pues fueran así como en secreto, algo que también se perfiló, y el propio presidente López Obrador en una conferencia matutina pues lo hizo público, ¿no? Que esto le beneficiaba sobre todo a Marcelo Ebrard, y a pesar de eso siguió, 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 y ya pues su rompimiento fue muy estridente, digamos, el mismo día en que se iban a presentar los resultados. Ahí tratando de hacer el mayor daño posible, no lo logró, después ya que él pues no está presente cuando se le alza el brazo a Claudia Sheinbaum, todo esto que recordamos que se vivió dentro del propio partido, pues él empieza a pugnar porque este grupo de marcelistas en contubernio o colaboración o cooperación o como querramos llamarle de los monrealistas, pues estuvieran presionando sobre todo en el contexto de la discusión del presupuesto de egresos 2024, y así lo hicieron, estuvieron presionando, incluso votaron en contra de este presupuesto, estuvieron presionando. Entonces sí, él quisiera tener una fuerza al interior que vaya más en contra de esa señora, ¿no? Como también lo dijo, que él no se iba a someter a esa señora, entonces viene en ese sentido. No se va a Movimiento Ciudadano, básicamente porque tampoco vio que tuviera las mejores condiciones, y en un sentido mucho más amplio, me parece que él sí evaluó, hizo un análisis del peso que iba a cargar por salirse del movimiento Regeneración Nacional, muy similar a lo de Ricardo Mejía Verdeja. Entonces, en ese sentido, decide quedarse, pero decide quedarse en estas condiciones. Entonces, entonces me parece que el mensaje de Claudia Sheinbaum es, digamos, a la altura de lo que se está viviendo, como una llamada de atención de que estas facciones, grupos, tribus, pues llevaron a la ruina al PRD, y que eso mismo motivó que en los estatutos del partido, pues eso esté prohibido, o sea que no se permita, porque además el pueblo de México lo que requiere, de acuerdo con sus propias palabras, pues es la unidad. Entonces, creo que va muy en sintonía también con lo que dijo Mario Delgado, en el sentido de que no se debe de permitir, y que eso pues va a estar bajo escrutinio, o bajo vigilancia de las propias, digamos, autoridades del partido. Y eso me parece que sí se lo tendrían que tomar muy en serio, porque si no se pudiera convertir Marcelo Ebrard en el caballo de Troya al interior del partido Morena, que eso le vendría muy bien, sobre todo a la oposición, que no da una, pues, con su candidata, ¿no? O sea, la verdad también, pues están para llorar ya, uno no sabe si reírse, si comprenderlo, si sentir lástima, o qué sentimiento manifestar en torno a lo que está pasando con la oposición. Entonces, podría ser, digamos, el elemento que le vendría muy bien a los grupos opositores, sobre todo al poder económico. No, yo veo...